Viva, viva, y el ser, viva, viva, Instituto Superior Cristal, viva, y el ser, y el miro, Viva, 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 v Viva, Viva, Iyase Viva, 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 Instituto Superior Cristo Viva, Viva, Luka tenés Viva, Viva, Aulia al-memater Viva, Iyase Día que ya está, para que es para el Instituto Superior Cristal. Estamos para ver, somos para la vida, nuestra de la Madagona y hoy. Y feliz natal, para ir con la Madagona. Vamos a matar mucho con la wey. Instituto Superior Cristal, Oh, en esa alma humida. Instituto Superior Cristal. Viva, viva, luma tenex. Viva, viva, la unión a la Madagona. Viva Iese. Viva, viva, Iese. Viva Iese. Viva, viva, Instituto Superior Cristal. Viva, 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 luma tenex. Viva, viva, la unión a la Madagona. Viva Iese. Viva Iese. Viva Iese. Viva, 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 viva.